Estamos de regreso con Matinal 738 minutos, ahí estamos viendo la ciudad de Santo Domingo que como en los últimos días todavía se mantiene un poco gris por efecto de las lluvias. Aquí en los estudios de Telemicro nos acompaña Robinson Díaz, diputado y por supuesto presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Ana Mercia Tañez y una servidora Laura Castellanos. Estaremos conversando con él sobre diversos temas. Bienvenido diputado, un placer tenerle por aquí. Muchas gracias Laura y Ana Mercia, placer de verle otra vez, ya con un poquito más de experiencia. Espero que cuando vinimos, cuando recién estábamos... Pero lo tratamos bien. Había mucho que descubrir ahí. No me puedo quejar. ¿Qué ha descubierto en la Cámara? Tú sabes que cuando tú vienes... ¿Qué ha resultado inesperado? Cuando uno viene con una expectativa de lo que es el Congreso Nacional, con ideales, tratando de entender que uno viene con una propuesta que hizo en campaña y choca con una gran realidad. Viene con un sueño. Eso es cierto. Se encuentra con la pared de la realidad. Y sobre todo un Congreso que está manejado, manipulado, controlado por el gobierno central. En este caso, por el Poder Ejecutivo. Que controla de una manera abismal ese Congreso Nacional. No te voy a hablar de los senadores, que en su mayoría se hace lo que digan. Pero en el tema de la Cámara de Diputados, que hay una pluralidad. Que también es controlado por el Comité Político, el PLD, por el Partido de Gobierno, por el presidente. Y eso siempre se ha dado, que la mayoría de los congresos, cuando el presidente tiene mayoría, ejecuta lo que ellos quieren hacer. Lamentablemente para nosotros es desagradable estar en un Congreso en el cual tú puedes ver que las cosas que se aprueban no es lo que realmente la gente quiere aprobar, lo que los diputados quieren aprobar, sino lo que el Ejecutivo le manda aprobar a los diputados de la bancada oficialista. Sin embargo, en los últimos días hemos visto como voceros de otras bancadas, que no es la del gobierno, han reconocido el cambio en la Cámara de Diputados y la integración que ha tenido con algunos sectores, municipios y barrios a donde se ha trasladado, buscando tener empatía con los que hicieron o ejercieron el voto. Bueno, cada quien tiene su punto de vista, si el que ha dicho eso entiende que eso está bien, yo lo felicito. ¿Usted ha participado de esos foros? El Congreso no puede ser el Congreso, no hemos participado, y llegará a Santiago, a mi provincia, y yo digo que el Congreso no puede ser un tema de populismo. El Congreso tiene que ser un tema, su principal función, como lo dice la Constitución de la República, es el tema de la fiscalización, que no se está haciendo. O sea, tú debes enfocar en un Congreso Nacional como el que tenemos, una Cámara de Diputados, en la fiscalización, en el control. Y lamentablemente, no es lo que está sucediendo. El tema de la parafernalia y el tema de salir a vender, que el Congreso quiere contacto con la gente, eso creo que no puede ser. Para mí no es la esencia del Congreso Nacional. Y por eso decimos que nosotros entendemos que estamos desenfocados con lo que debe ser un Congreso, como existe en otros países, y lo que tenemos nosotros ahí. Y no quiero hablar del Congreso porque no vine a hablar en contra de... No, pero aprovechando que usted está aquí, a veces hay que conocer... Es una desilusión, la Mercy. Cuando tú dices, yo creo que debemos acoger, nosotros interpelar, a fiscalizar, qué se está haciendo en cada una de las instituciones del Estado Dominicano. Y cuando se presentan algunas posiciones, como una que presentó una vez el compañero Wellington Arnott, con relación al Ministerio de Obras Públicas, vimos que la misma Comisión de Obras Públicas de Justicia, lo que hacen es que dan informes desfavorables para no citar a un funcionario. Bueno, lógicamente, sus compañeros de sus propios partidos. Entonces, cuando tú tienes un Congreso, una Cámara de Diputados, que en las comisiones que tienen la obligación de crear la Cámara de Cuentas, los jueces de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, y tú te das cuenta que lo que hay es un manejo de parte de una línea que viene directamente del presidente, entonces no tiene sentido. Tenemos ahora, sobre el tiempo, en tapete, el tema de la ley de partidos. ¿Qué ha pasado? Yo participé, por ejemplo, en las primeras reuniones de esa Comisión Bicameral de Ley de Partidos, y cuando comencé a participar, veía que de los 77 artículos que tiene esa ley, comenzaron a revisarse uno por uno. Y los que tenían algún tipo de controversia se dejaban sobre la mesa. Al final, ¿qué pasó? Quedaron los cinco puntos más importantes sobre la mesa, y los otros 72 puntos se aprobaron. Y tú dices, ¿cuáles quedaron? Los que le interesaban al partido de gobierno. ¿Qué pasó? Eso quedó en el aire. Entonces, es poner de mojiganga a la gente para eso. Diputado, ¿y no le pasa a cada partido, cuando llega a gobernar y tiene mayoría en el Congreso, que hacen el mismo acto, bajan las mismas líneas, no ha llegado nadie que haga la diferencia? Yo creo que es ahí donde tenemos que nosotros que enfocarnos. Si nosotros entonces llegamos al poder en el 2020 y hacemos lo mismo, porque fue lo que hicieron los que nos antecedieron, entonces lamentablemente tendremos siempre el mismo resultado. Y yo creo que la política tiene que cambiar. Por eso la alta tasa de rechazo al sistema político partidario, a los mismos políticos. Porque lamentablemente estamos siempre viendo, yo conozco políticos y diputados del partido de gobierno, que cuando entablamos discusiones comienzan a decir, no, porque en el año 86 pasó esto, en el año 2000 pasó lo otro. O sea, tú no puedes tener un punto de comparación lo negativo de lo que pasó, si no vamos a pasar raya y vamos a comenzar a cambiar. Entonces, por eso yo creo que debe haber una nueva forma de manejar el Estado Dominicano. Y qué bueno que existen muchos políticos de ambos partidos o de todos los partidos que tienen una visión muy parecida a lo que nosotros pensamos. Qué bueno usted ha encontrado en la Cámara de Diputados bajo la responsabilidad que ha asumido, aparte de representar a su comunidad. Yo creo que el tema más importante que se puede hacer es que por lo menos la gente entiende que los diputados no hacen nada. A veces yo me topo con un gran rechazo con el que hacer, ah, el tema del diputado que va a levantar la mano. Y no, no es así. En verdad existen laboratorios y te puedo decir que allá existen las comisiones de trabajo. Yo soy parte de una o presido una de ellas. Y en el Congreso Nacional todas las iniciativas que llegan en el tema legislativo pasan a comisiones y eso hace que el diputado tenga que prepararse, que formarse, que tratar de buscar una ley que vaya acorde a todos los diferentes sectores de la sociedad. Y creo que cuando eso se hace, te dicen que el Congreso tiene la voluntad de querer cambiar las cosas. Más sin embargo, como te decía, las comisiones, la mía por ejemplo, tiene 15 integrantes. De esos 15 hay 8 diputados del partido oficialista. Una iniciativa que vaya en contra del gobierno se bloquea inmediatamente. Pero independientemente de todo eso, existe la voluntad entre los diputados. Lo que pasa es que a veces no se les permite, porque las fuerzas de los partidos de gobierno, como tú decías, son tan grandes sobre los diputados que al final le doblan el pulso. ¿Cuál es su posición con el tema de las exenciones? ¿De las? Exenciones. Exenciones. Estamos hablando del tema de las exoneraciones, por ejemplo. Sí, de los vehículos. Nosotros hicimos una declaración y decíamos que el tema de las exenciones no es solamente enfocarlo en el tema de las exoneraciones. Yo soy lo que pienso que las exoneraciones deberían eliminarlas, erradicarlas, pero no solamente en la Cámara de Diputados, también en el Senado, pero hay muchas instituciones que también reciben exenciones. Y no solamente exenciones en el tema público, también en el tema privado. Entonces yo creo que el problema número uno de una exoneración es, no es lo que le aporta el diputado. El diputado se pasa una campaña en un vehículo y le toca entonces comenzar a, porque en el caso mío tengo que viajar dos veces y a veces hasta tres cuando tengo que ir a Santiago, en un vehículo que necesito moverme. Entonces no es el tema del vehículo, porque en una empresa privada, si yo trabajara con una profesión que tengo, yo tendría un vehículo asignado para manejarme. El problema está que cuando le dan una exoneración a un diputado, a un senador, lo que hacen es que la venden. Y con esa exoneración entonces se deja de pagar mucho dinero. Ese es el gran daño. Tú calculas 190 exoneraciones que entren 190 vehículos que dejen de pagar 100 mil dólares cada uno. Estamos hablando de un dinero muy grande. Entonces el problema no es tanto lo que implica la exoneración, sino lo que se deja de pagar al fisco producto de una exoneración que sale a la calle para traer un vehículo que es muy lujoso. Son ambas cosas. Son ambas cosas porque además es una cantidad de exoneraciones con una frecuencia que no ocurre ni en el mercado privado ni en ningún sitio. Sí, sí, es cierto. Nosotros decimos, y lo dijimos en el bloque nuestro, que estábamos a la disposición de que eso se eliminara. Creo que el presidente de la Cámara se pronunció que se iba a eliminar y creo que se está preparando un proyecto de ley para eliminarla. ¿Usted usa la suya? Sí, sí, claro. O sea, a mí en mi caso particular yo compré un vehículo. Pero déjame decirte que el problema es que la exoneración lo que te evite es pagarlo, pero tú tienes que comprar un vehículo. Sí, no, no. En eso estamos claros. En eso a veces la gente entiende que te dieron una exoneración para que tú tengas un vehículo. Tú tienes que comprarlo y después tú lo compras, entonces tú lo traes. El tema está en lo que te decía Laura, que cuando se vende, cuando se cede, hay mucha gente que te las regala con compromisos políticos. Entonces después tú te topas que trajeron un macerati y dejó de pagar 5 millones de impuestos por esa exoneración que se dio. Por eso le hago la pregunta, porque el reconocimiento que usted hace, es decir, está utilizando la suya. Sí, yo uso la mía, claro. O sea, es un derecho que lo ha adquirido automáticamente. Una cada dos años. Una cada dos años. ¿Y qué hacen con esa...? ¿Compran otro vehículo o lo venden? ¿O en dos años ya hay que comprar? Por lo general, el diputado la traspasa, la sede. Yo tengo diputados, por ejemplo, que la comprometieron en las campañas electorales. De un, mira, yo te voy a regalar la mía. Por ejemplo, hay gente que la han donado a instituciones benéficas. O sea, depende, cada quien tiene... Que la han donado. Sí, sí. Yo tengo casos muy particulares. Hay un diputado de la provincia de Valverde, que lo debo mencionar, Andrés Bernal, que él donó la de él, porque tiene un compromiso con una institución para donarse. No, pero si usted tiene una lista de diputados, diputados, que la han donado... Bueno, con los dedos de la mano no me llega. Es que yo conozco. Nosotros quisiéramos conocerlo. Yo conozco uno, claro que sí. Quisiéramos conocerlo, porque entonces hay una valoración distinta. Sin embargo, quiero aprovechar su presencia como presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para que nos hable de la realidad turística de nuestro país, de lo que ustedes manejan, de lo que se encuentran y cuáles son los proyectos en ese sector que está manejando esta comisión. Nosotros tenemos en la comisión, como te decía, varias iniciativas. Dentro de ellas, las que más tenemos son las iniciativas que tratan de convertir provincias en provincias ecoturísticas, con el tema de unos incentivos que hay. Unas 28 provincias ya han solicitado. Sin embargo, nosotros decidimos en la comisión crear un marco legal que englobe a todas y hacer una ley, marco, que para tú ser provincia ecoturística, tú cumpla con algunos requisitos y estamos en eso en este momento. En el tema del turismo, a nivel general, yo debo decirte que cuando yo me expreso lo que es el turismo, pareciera como si fuera del partido de gobierno. Estamos hablando de la industria sin chimenea, una industria que va muy bien, con un crecimiento sostenido en los últimos años, con un esfuerzo no solamente del gobierno, sino también de los empresarios hoteleros. La misma población ha entendido que el turismo hay que seguirlo fomentando, que hay que seguirlo patrocinando, hay que seguir ayudando. Para continuar ese ritmo que llevamos. Y nosotros, como presidente, y no quiero hablar como presidente hoy, porque si hablo como presidente de una comisión, debo estar autorizado por la misma comisión para tocar cualquier tema. Pero sí me llegó un caso muy importante, que fue el caso de una arrabalización en una playa de arena gorda, en Bávaro. Incluso unas imágenes. Porque el tema, cuando lo vi, lo vi como la gente me buscó como presidente de una comisión, pero sin embargo, debo decirte que cuando yo fui, dije, bueno, como la comisión hay que convocarla para hacer un descenso, investigar el caso, déjame yo ver qué es lo que se está. Miren, por ejemplo, esas imágenes. ¿Dónde es? Eso es en Bávaro. ¿Qué es todo eso? Eso es una pequeña plaza, que se llama la Plaza de Guinea-Maduro. Pero vamos a cortar. Lo que ustedes ven allá a la derecha, devuélveme la imagen, por favor. Yo quiero que la gente vea esto. Lo que se ve al fondo a la derecha, ese es el Hotel Iberostal. Iberostal a la derecha, al fondo. Y a la izquierda, al fondo, allá en el medio del solar, está Ocean Blue. Y en el medio de esos dos complejos turísticos que reciben turistas, existe esa pequeña plaza. Bueno, al final pueden ver allá lo que es Ocean Blue. Miren, esa pequeña plaza está a un metro, creo, o a dos metros de la playa. ¿Con permiso y autorización? Yo les voy a explicar qué es lo que está pasando con eso. Ahora mismo. Entonces, cuando a mí me llaman para hacerme esa denuncia, yo digo, mira, como presidente de la comisión no puedo asumir ninguna posición por el mismo reglamento que existe en la Cámara de Diputados. Más sin embargo, voy, cuando voy al sitio, eso es Punta Cana, eso es Bávaro, eso es provincia de la Alta Gracia, principal polo turístico del país. Decimos nosotros que ese tipo de arrabalización es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Y cuando hablamos del crecimiento del turismo en la República Dominicana, cuando hablamos de Punta Cana, de Altagracia, Bávaro, y nos topamos con realidades como esta, entonces yo creo que nosotros tenemos que vernos en el espejo del polo turístico de Puerto Plata, que en los años 80 fue el polo turístico más importante del país, y producto de muchas cosas que pasaron, para no entrar en detalle, pero el tema número uno fue la arrabalización, el narcotráfico, la prostitución, la inseguridad, la delincuencia, llevaron a esa provincia a convertirse del principal polo turístico, entonces cayó en los niveles que gracias a Dios está creciendo. Pero este, ¿qué se vende ahí? Bueno, entonces... ¿Y quiénes van? Ahí vamos al detalle. Que no se supone que haya un acceso, y ahí lo que se ve es un área verde detrás, por donde está entrando la gente, que es lo que se vende ahí, ¿cuál es la situación? Mira, eso es una plaza como sucede en el país, que la gente llega con una mesita, comienza a vender productos artesanales, y se instala. O sea que es para los mismos turistas. No, 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 eso es, bueno, vamos a decir que es para vender los turistas, que son productos artesanales, banderitas, sombrero. La zona no es un turista que hace ese tipo de inversión. Bueno, el turista, recuérdate que compra artículos artesanales, entendiendo que son hechos... Chucherías compra, pero para nadie es un secreto que todos los complejos turísticos, los fines de semana, aparte de que tienen tiendas, los fines de semana hacen una feria. En los últimos hoteles que he estado me he encontrado con feria artesanal, sábados en la noche. Pero, ¿cómo llega esta gente allí, como dice Laura? No se ve fácil acceso a la misma, y ¿qué permiso tienen para operar ahí? Mira, lo más interesante del tema, cuando nosotros vimos esa situación, entendiendo que esa provincia, la Alta Gracia, la capital del turismo, no de República Dominicana, de Latinoamérica, de la región del Caribe, vamos a decir, esa gran realidad, eso es una amenaza a lo que es el crecimiento. Un aeropuerto como Punta Cana, que recibe para este año, va a recibir unos 4 millones de turistas, con una tasa ocupacional, habitacional, de un 88%, tú estás hablando de que tenemos que tener cuidado con lo que pueda pasar ahí. Ahí se instalaron esos, como dicen ellos, padres de familia, comenzaron a instalar 1, 2, 3, 4, 5, hoy son unas 50 negocios que están instalados ahí. Pero tú sabes que es lo peor del caso. Entonces, ¿cuál es la principal preocupación que nosotros vemos? Y debo decirte que eso no debe ser una preocupación de Robinson Díaz, porque es un diputado de la oposición. Eso debería ser la vanguardia de diputados de la provincia, la Alta Gracia, y sobre todo los diputados del gobierno, para poder lograr lo que el presidente quiere. ¿Cómo puede el presidente lograr 10 millones de turistas en el 2022, y permitir este tipo de violación flagrante a la ley? Sobre todo las cosas, porque hay una violación a la ley, a la Constitución, en su artículo 15, cuando habla del libre acceso y dominio público, a los dominios públicos. O sea, una violación a la ley 305 de vía de comunicación, una violación a la ley 64-00 de medio ambiente y recursos naturales. Entonces, cuando tú hablas de que legalmente debe existir una franja de 60 metros entre la pleamar y el área de las mareas, no solamente las playas, sino los ríos, lagunas, ahí hay una violación, una violación que está latente, y tú me dices, pero ¿cuál es el poder que existe que esa gente está ahí? Lo que ustedes vieron fue después del huracán María, que se devastó, y gracias a Dios... Y rápidamente pudieron reconstruir. No, gracias a Dios, que el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, asumió su rol de parar la reconstrucción. Ahí debo reconocer, Domínguez Brito dijo, no, no, esto no puede ser. Aprovechó la devastación. Pero ¿cuál es el tema? Ayer me llaman, porque le estoy dando seguimiento al tema, que ya comenzaron a poner las lonas. Donde se fue el techo, le ponen una lona y una pared, le ponen un pedazo de tela para poder entonces ir poco a poco reconstruyendo. Lo penoso del caso, yo tengo comunicación con el Ministerio de Turismo. Ellos me dicen que eso es competencia de ellos. ¿Y de quién? Yo le pregunto, porque lamentablemente, yo digo, entonces, si las autoridades que le compete el tema de turismo no asumen la responsabilidad de limpiar esas áreas, pero yo quiero mencionarle algo a ustedes. Ustedes como mujeres, si pasaron por esa área, o pasaban antes de que estuviera intervenida, se puede decir que había acoso sexual, ahí había prostitución, ahí había narcotráfico, o sea, un microtráfico, vamos a decir, y un baño público, porque ahí hay mucha gente, un baño público que se hizo de manera improvisada con una tubería que llegaba a la playa. Entonces, de un lado, un hotel importante, como menciono el nombre, porque la gente tiene que ubicarlo, y de otro lado, otro hotel. Entonces, tú estás viendo que en el medio de dos hoteles, una cloaca desembocaba en la misma playa. Entonces, eso no puede ser. O sea, entonces, yo veo que hay como una dejadez de partes autoridades, y yo decía, señores... Pero en esa zona hay una sociedad de hoteleros. Existe a zona ahora, pero a mí me parece que hay poderes mucho más fuertes que eso, porque la misma... Y la capacidad de interpelación de funcionarios que tienen. Ahí vamos, entonces, la verdad. Nosotros, la semana pasada, hicimos un pronunciamiento en el hemiciclo. Diputados se sorprendieron porque dijeron, así como dijeron ustedes, ¿y cómo es posible que esto sea en República Dominicana, y sobre todo en el polo turístico más importante? Solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados que nombrara una comisión especial, mixta de medio ambiente y turismo, para que se hiciera una investigación, porque también hay que ver que los PDFs o los padres de familia, quizá entenderían que entonces, ¿y nosotros qué haremos? Nos quedamos sin nada. Entonces, solicitamos al presidente de la Cámara que se nombrara esa comisión especial para que se investigara el caso. Y estamos esperando la respuesta. Entonces, yo digo, cuando tú tienes que, desde el primer poder del Estado, no existe el interés de que eso se investigue, que se resuelva, y seguimos viendo que el Ministerio de Turismo, desde el mismo gobierno central, y por suerte decía, que el ministro Francisco Domínguez Brito ha tenido la responsabilidad que hay al día, por lo menos, de detener la reconstrucción. Entonces, yo creo que es un tema que no podemos nosotros permitir que eso pueda empañar ese crecimiento que tenemos, afectar la industria del turismo, que aporta 345 mil empleos indirectos, que aporta 99 mil 700 empleos directos, que aporta el 10%, casi 20 del Producto Interno Bruto, 6 mil 500 millones de dólares, 6 mil 700 millones, con tendencia a terminar con 7 mil millones de dólares. En el tema de las remesas, o sea, estamos por encima de las remesas, cuando hablo de turismo, pero cuando hablamos de que tenemos ya, para final de este año, expectativas de recibir 6 millones 700, 800 mil, 6 millones 800 mil turistas, estamos hablando que hay que ponerle atención a ese tema. Nosotros decidimos hacerlo por esta manera, y decir, bueno, ya que no le interesa, la gente tiene que saber que por lo menos hay un diputado que aunque sea de la oposición, está interesado, que ese tipo de cosas. Yo soy de Santiago, y yo iba mucho a Puerto Plata, y dejamos de ir por el mismo tema de la globalización, del peligro que significa para las mujeres, ir a playas como esa. Entonces, yo creo que no debe ser, aunque yo decía en un programa de televisión que participé, que debo preocuparme, que el país siga bien en materia de turismo, para que cuando lleguemos en el 2020, las cosas no se nos vayan de las manos. Gracias, diputado. Despedimos de esta forma a Robinson Díaz, diputado y presidente de la Comisión de Turismo de Semiciclo. Nosotras también nos despedimos, señores. Hemos concluido. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.